El gobierno publicó los aportes de Panama Ports al Estado en medio de la crítica. La renovación automática por 25 años más de la concesión a Panama Ports Company, empresa que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, continúa bajo la lupa. Las críticas se deben al supuesto incumplimiento del contrato por parte de la empresa y la falta de transparencia en la divulgación de la información por parte del Ejecutivo. Ante este escenario, la presidencia de la República publicó los aportes de la empresa por gobierno. En la administración de Ernesto Pérez Valladares, Panama Ports pagó 64.32 millones de dólares. En el de Mireia Moscoso, 77.21 millones. Martín Torrijos Espino, 127.86 millones. Ricardo Martinelli Linares, 76.65 millones de dólares. En el de Juan Carlos Varela, 81.48 millones. Y en la actual administración de Laurentino Cortizo, 175.35 millones de dólares. Pese a este detalle, para el diputado Juan Diego Vázquez, la principal medida debe ser la citación de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima a la Asamblea Nacional. Con el poder que la Asamblea tiene por constitución y por reglamento interno y que le rindan cuentas al país. Y que quede claro en el foro público de discusión si esa negociación fue conveniente para el país o no lo fue. Creo que es el primer paso, Atenógenes, que la Asamblea debe tomar. Llamar a capítulo, porque yo aquí te estoy hablando desde lo que yo he visto y he leído y he entendido. Pero puede haber información buena que no conozco, para ser honesto, o mucho peor de la que conocemos que tampoco conozco. Ciara Morris, Eco News.